Castrillón está de moda gracias a su alcaldesa. Esto no es una frase hecha, sino una realidad, ya que Ángela Ballina recibía el pasado viernes la noticia de que está nominada al premio de mejor alcalde o alcaldesa de España que se entregará en Madrid en el mes de junio. Un instituto mexicano elegido en colaboración con la Universidad Pontificia de Salamanca entre los 8.300 ayuntamientos del país a un grupo de regidores municipales para que sean los nominados al premio de mejor alcalde del año 2012. Los criterios en los que se basa este estudio es en la defensa de lo público por parte de los regidores y en la transparencia en la gestión por parte de los primeros ediles españoles en los actuales tiempos que corren donde la clase política está en el disparadero de la opinión pública. Curiosamente, Ballina, como alcaldesa de Castrillón, es la única nominada del territorio asturiano y como no podía ser de otra manera, está muy contenta con lo que considera un premio a su trabajo. Pues sí, porque yo creo que además en estos momentos en que parece que todos los políticos os intenta difundir ese mensaje de que todos los políticos somos iguales, pues yo creo que está bien demostrar que esto no es así. Y yo siempre digo que como eres como persona, eres como político, es algo que no se puede separar, y que si hay políticos corruptos, pues serían corruptos allí donde estuvieran, en una empresa o en cualquier otro puesto. Es una satisfacción porque somos más de 8.000 municipios en España y bueno, que se fijen en Castrillón, pues ya solo la nominación yo lo considero un premio en sí. Y la verdad que sí, viene bien porque uno siempre está acostumbrado más que nada a las críticas y de vez en cuando el ánimo viene bien para continuar con esa labor, sobre todo cuando en las bases dicen que lo que premian es la dedicación a lo público, la honestidad, la transparencia y la honradez. Se puede estar de acuerdo o no en una gestión, pero lo que no se puede negar es la honradez y la honorabilidad en ella, cosa que, bueno, aunque algunos sectores empeñen o algunos partidos, pues no es así. Además le enorgullece más aún porque significa una gran publicidad para el municipio de Castrillón. Hombre, yo creo que lo fundamental es eso, es la publicidad y el nombre que va cogiendo Castrillón, que hasta ahora, pues yo creo que hasta hace cinco años pasábamos desapercibidos y éramos uno más. Yo creo que eso es lo que debemos de celebrar, que Castrillón llame la atención, destaque, y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que el comité de que hizo las nominaciones es precisamente la parte mexicana, ¿no?, del Instituto Mexicano. Yo creo que algo habremos hecho bien para que se fijen en Castrillón entre tantos municipios y la verdad que me sorprenden algunas reacciones, pero me alegro muchísimo por Castrillón. En toda su carrera como alcaldesa, Ballina siempre se ha caracterizado por su creencia firme en las políticas de izquierdas y en su lucha contra la especulación urbanística en Castrillón. Quizás haya tenido esto algo que ver con esta nominación. Pues quizás sí, quizás aparte de la gestión, pues es la defensa de los intereses municipales, sobre todo en un tema tan peligroso, y lo estamos viendo con todos los casos de corrupción que van saltando y que se están viendo en este país, es el tema urbanístico. Y aquí sí que la gestión ha sido transparente, ni un solo pelotazo, ni una sola operación rara, y siempre en defensa de lo que es el patrimonio de todos los castrilloneses, ¿no? Y yo creo que sí, eso es a destacar, es un tema que es muy peligroso y que aquí se ha llevado con total transparencia y con total defensa de lo público. Cada mes en las sesiones plenarias tiene muchos encontronazos con la oposición que tratan de desacreditarla personalmente ante falta de argumentos. Y es curioso que te valoren más allá del charco que en tu propia casa. Pues sí, pero yo creo que precisamente tengo que aguantar lo que tengo que aguantar porque las cosas se están haciendo bien y no hay por dónde hacer una crítica más seria, ¿no? Entonces se meten y confunden la crítica, una gestión con la crítica personal y la difamación personal. Cuando no tienes nada que decir, cuando llegas al final de un pleno y no se te pide ni una sola de las resoluciones, ni hay preguntas, ni hay control. En la parte de control de órganos de gobierno no hay nada que decir, pues está claro que la gestión está siendo transparente y que no hay nada que decir en ese sentido. Entonces se comienzan los ataques personales y las difamaciones personales. Pero eso es algo que he sufrido desde que entré en este ayuntamiento. Y yo creo que quizás también influye el que me ha tocado también romper un poco el fuego. Me tocó ser la primera mujer portavoz en este municipio y me tocó ser la primera alcaldesa. Y la política todavía, en algunos partidos, es una concepción muy machista de ella. Y parece que hace mucho daño que una mujer y de izquierdas sea la que mande. Y eso está pasando factura. Quizás cuando ya vayan tres o cuatro alcaldesas esto ya no sea un problema. Pero parece que ahora mismo para la mentalidad de algunos sí, sí lo es. En estos tiempos donde el Estado recorta facultades a los ayuntamientos, esta nominación le da a Ballina fuerzas para seguir luchando, en la que considera su legislatura más difícil. Sí, es una legislatura muy complicada, muy difícil y lo que más me preocupa es la ciudadanía de Castrillón. Estamos viendo una situación que empieza a ser muy preocupante. Y yo, pues mira, por ponerte un ejemplo, en una sola semana en la Junta de Gobierno se han dado 10.000 euros en ayudas de extrema necesidad. Esto hasta hace un par de años era impensable. Y la situación va a ser mucho más grave, puesto que muchos de nuestros vecinos y vecinas este año 2012 todavía estaban cobrando desempleo, que perderán en este año 2013. Y yo no sé cómo los ayuntamientos vamos a poder atender a nuestros vecinos, porque todo lo que se recorta desde el Estado o desde la autonomía, los 400 euros de ayuda y otras ayudas, pues ¿dónde va la gente? Va a su ayuntamiento y a sus servicios sociales. Al mismo tiempo que nosotros, pues estamos sufriendo los recortes por todos los lados, que si te quitan la teleasistencia, que si esto, que si baja el convenio de servicios sociales, que etcétera, que si las transferencias tanto del Estado como de la autonomía, ¿qué vamos a hacer con nuestros vecinos? A mí lo que más me preocupa en este momento son las personas y creo que llegó la hora del rescate a los ciudadanos, ni bancos ni nada, y de cambiar las políticas. Y esta nominación ayuda a continuar peleando, pero no podemos regocijarnos o celebrarlo demasiado, porque nos toca trabajar todos los días y la situación es muy preocupante, la verdad. Pues Ángela Ballina ya tiene su premio con esta nominación y el 21 de junio se conocerá en Madrid el fallo del jurado, aunque Castrillón de lo que puede presumir es que tiene a una de las mejores alcaldesas de España y eso solo se consigue con trabajo, más trabajo y para terminar, un poco más de trabajo.